Hola Youtube días, bienvenidas a mi canal Hoy os traigo un vídeo que de por si no ha sido pedido Pero bueno, si que es verdad que siempre que digo Dejadme preguntas, hacer un preguntas o respuestas O hago un directo, siempre me preguntáis Que cuáles son mis Youtubers favoritas Que cuáles os puedo recomendar Así que voy a hacer un vídeo hablando sobre mis Youtubers favoritas Bueno, mi nombre es Tamara Tengo 22 años para quien no me conozcáis Y normalmente suelo hacer vídeos de blog diario Sobre mi vida como madre primeriza De una pequeña bebé llamada Martina Que tiene 8 meses actualmente Y también suelo hacer vídeos contando sobre mi experiencia En la maternidad y algún tag o cosita rana Así que si te interesa pues te invito a que te suscribes Y que formes parte de esta familia de Cuchupletillos Jonathan más Tamara igual a Martina Bueno, voy a empezar hablando sobre mis Youtubers favoritos Pero que son menos conocidos Ya sea bien porque tenga menos suscriptores Sabéis que esto de empezar en Youtube Los principios suelen ser muy malos Muy difíciles de darte a conocer Porque tenemos la predisposición De ver que esa persona a lo mejor tiene 100 suscriptores Y nuestra mente dice Pues suele hacer vídeos malos No me voy a suscribir O no suele subir vídeos Pero no tiene por qué ser así Hay muchas Youtubers que empiezan ahora Que tienen pocos suscriptores Pero que le echan muchísimas ganas Muchísima personalidad Que tienen muchísima carisma Y sobre todo muchísimas ganas de subir vídeos Que es muy importante Y que traen contenido nuevo Y muy interesante a Youtube Así que por eso me he animado a hacer Mis Youtubers favoritas Que menos se conocen También pienso que hay ciertas O ciertos Youtubers Que llegan a un número elevado de suscriptores Y se quedan un poco estancados Siempre haciendo lo mismo Los mismos tags O los mismos tipos de vídeos Y no veo que lo hagan con ganas Veo que lo hacen ya por hacer Porque tienen bastantes suscriptores Y porque ya se dedican a esto Pero es una pena Porque creo que si estás aquí Aquí en Youtube Lo tienes que hacer por hobby Con ganas Y echarle muchas ganas a esto Así que bueno voy a comenzar Que si no me enrollo Y se hace muy largo Tengo aquí mi cheletilla Que es mi iPhone Con las suscripciones que tengo hechas Para saber A quien tengo que nombrar En el número uno de favoritos Están de España Se llaman de blogs De blogs diarios de Rosa y Alex Os voy a dejar todos los links De los canales de Youtube Que voy a nombrar Porque Por aquí abajo Porque mi pronunciación es bastante mala Tienen 200 de suscriptores Han empezado como hace un mes o dos Y si tienen muy poquitos suscriptores Pero la verdad es que a mi me tienen totalmente Enganchada Ella es super simpática Con mucha carisma Se nota que le echa muchísimas ganas Al estar en Youtube Que le encanta subir vídeos Y le gusta tener recuerdos De su momento en pareja Aparte de que están en la búsqueda De su primer embarazo Y que no sé Que me gustan muchísimo La verdad hace poco Que los he descubierto Pero estoy super enganchada Así que os invito A que paséis por su canal Y os suscribáis Porque de verdad Que os va a gustar Es una tía super divertida Mi segundo favorito De Youtube Es Rocío Soriano Makeup Antes subía Vídeos sobre maquillajes Que la tía maquilla Super bien Hace unos maquillajes preciosos Y ella tiene una carita preciosa Pero ahora También aparte Sube Cosas sobre Maternidad También sube Vlogs diarios Y desde hace 10 meses Es mamá de El pequeño Noé Que es super bonito Super redondito Y tiene una carita Para comérsela Así que os invito A que paséis Porque es una chica Buenísima y majísima El número 3 De mis youtubers favoritas Es Laura Primal Laura Primal Sí que es verdad Que últimamente No sube mucho vídeo Pero también es que Trabaja Pues la casa El niño y todo Pues la verdad es que A veces te da Poco tiempo a grabar Pero sube cosas Tipo Taps Experiencia con la maternidad Un poquito random Y la verdad es que Es una chica Que tiene muchísima Personalidad Es muy graciosa Se nota que se le da Bien esto de hablar Enfrente de la cámara Que tiene algo especial Y no sé Me gusta mucho Os invito a que Os paséis por su canal Porque de verdad Que es una tía Super arrolladora Y que os va a encantar Eso sí Laura Te tienes que animar A hacer más vídeos Más o menos Tiene el número 4 De mis youtubers favoritas Y es que últimamente Se está volviendo En una de mis youtubers favoritas Es Madre Primeriza Tiene unos 3.800 Suscriptores Y bueno Esta chica No hace mucho Que empezó No sé si Unos 5 o 6 meses Cosas así Más o menos Pero bueno Es una chica Que hace vídeos De todo un poco No os dejéis Guiar tampoco Mucho por su nombre Porque Hace vídeos De maquillajes House de ropa Peinados También cuenta Su experiencia En la maternidad De su hijo Pablito Que tiene 10 meses Y es un bollito Es súper bonito Y también Bueno pues hace Los diarios Creo que solo ha hecho uno Pero la invito A que haga más Porque Es una chica Muy Muy graciosa Muy espontánea No sé Muy natural Y a mi la verdad Es que me encanta Así que Le deseo Que se anime Porque tiene que ser Muy gracioso Pasar un día En su vida En el número 5 Voy a Recomendaros A Elas Sui Es una chica Que transmite Una serenidad Una tranquilidad Una paz Detrás de la cámara Habla con muchísima coherencia Habla súper bien Y no sé Me transmite Mucha paz Esta chica Está embarazada Actualmente De unas 18 semanitas Más o menos Creo Y bueno pues Cuenta su experiencia También durante el embarazo También Cuenta su experiencia Con un anterior aborto Que tuvo Y también pues Creo que hace Tax y cositas Rando Y los diarios Animo a que suba Más vídeos Porque Es una chica Que me encanta En el número 6 Os voy a recomendar A Rocío Pío Rocío Pío Hace los diarios Sobre su vida También como madre primeriza Tiene una niña Que se llama Ari Que es súper mona Súper graciosa Muy picarona Y tiene un añito Así que Es una edad Para comérselos También hace Vídeos Contando Su experiencia En la maternidad Y Tax y Cosas un poquito Random Así que Os invito Que os paséis Por su canal Así que Estos han sido Todos mis youtubers Favoritos Espero Que no se haya hecho Muy largo Ni muy pesado El vídeo Que os haya gustado Y nada Pues si me queréis Poner en los comentarios Cuáles son vuestros youtubers favoritas Lo podéis dejar En los comentarios O si me queréis Recomendar a alguien Que no haya nombrado O que a lo mejor No vea Pues también Me lo podéis dejar En los comentarios Y nada Pues nos vemos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y un montón De besitos Ahora voy a ir Con las youtubers Más conocidas Seguro que muchas De vosotras Ya conocéis Algunas de ellas ¿Veas?